¡Ajúdala! No la lleves la contraria Por sus pies sobre la tierra Sin que apenas se den cuenta Pero no quiebras sus aras Hoy te guidas de esperanza ¡Ayúdala! Que no existo, no le digas Es tu amante, es tu amiga Me elegiste dignamente Mientras no te sonreías Te alejaste mi vida Jamás dejaste amarla Y su mundo búscala Si su estrella se ha perdido Por un favor que no se da Con el fuego que lo quieras Y lo haces como es Es un amastro humerero Una suburbia ya no se va a poder estar Ayúdala ¡Ayúdala! Ayúdala Ayúdala la trampa, haz que brillen sus mejillas, miéntele cuando le hablas, ayúdala, y no te despares de ella, ya no tiene 20 años, aunque hablando nos parezca, los ojeras maquilladas son azulas como el agua, jamás que quieres que amarla, en su mundo búscala, si tu estrella se ha partido, toma otra y no será, no te acuerdo que la quieras, y la sentes como es, es un astro, un bebé, una lluvia de deseo, porque hay... que te ruega que la quieras, y la sentes como es, es un astro, un veneno, una lluvia de deseo, porque hay... que te ruega que la quieras, y la sentes como es, es un astro, un veneno, una lluvia de deseo, porque hay... que hay... que hay... lim...